Mientras Bachelet encabeza reuniones protocolares en su comando, los políticos del sector buscan consensuar con el gobierno aquellos proyectos de ley que podrían aprobarse en la actual administración. Aún así, uno emblemático ya fue rechazado. Michelle Bachelet, día 2 como presidente electa, continúa las reuniones. Unos llegan solo a saludar... Fue un saludo protocolar cuando uno va a saludar a una autoridad protocolarmente y se pone a su disposición. Y otros lo hacen con peticiones bajo el brazo. Es la necesidad real de un fortalecimiento institucional, la Fiscaría en todos sus estamentos para poder seguir desempeñando las labores que tenemos. Mientras continúan esas reuniones, la nueva mayoría y el gobierno tratan de ponerse de acuerdo sobre qué proyectos verán la luz en lo que queda de la actual administración. Nosotros estamos pidiendo avanzar en lo que tengamos consenso. El gobierno tiene derecho a seguir planteando sus iniciativas, aunque sepa que se las van a rechazar. Y así sucedió no más con la ley anti-encapuchados, esa que llevaba el nombre de Rodrigo Ginspeter y que fue rechazada este martes en el Congreso. Y yo lo lamento enormemente porque creo que ellos que van a ser gobierno a partir del próximo 11 de marzo van a echar de menos esta ley. Se van a dar cuenta del error que han cometido. La concertación va a rechazar todo lo que se vaya a tramitar en este mes y medio que queda de legislatura. Nos parece una muy mala decisión. Mala decisión porque se trata de buenos proyectos y este era uno de ellos. La nueva mayoría cuadrada contra la ley Ginspeter, pero con uno que otro problema interno. Un histórico DC no quiere a los comunistas en el gabinete. Ahora la presidenta será la que decida. Si lo decide yo creo que será un error. El señor Martínez no es militante del Partido Comunista, por tanto yo no tengo por expectativa pedirle que concuerde con nuestra política. Pero de ahí llegamos a llegar a conclusiones que casi entre comillas ilegalizan a los comunistas, me parece una exageración absoluta. Polémica que el vocero de los partidos de la nueva mayoría, Osvaldo Andrade, trató de detener, asegurando que las palabras de Martínez son desafortunadas. Todo un intento para evitar que algo perjudique a Michel Bachelet.